bueno amigos aquí les muestro cómo es la torta de chocolate de la tienda de hecho con museo de este tamaño cuesta 15 soles es grande así que no se van a arrepentir altamente recomendado de puro cacao orgánico se los recomiendo muy bueno 10 20 puntos si no es muy húmedo eso sí la parte agradable es todo el chocolate que tiene encima y el centro que no es en paraguas se los recomiendo no olviden dejarla y compartir y suscribirse al canal